Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 eres un besito, un naki, un desplota como el Saki Saki, venden los motores Kawasaki, en la ticota Jenny llegaron los Anonaki, no le pague, el booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el Jenny no traje.